Música No se sabe si es niebla Música Alguna isla va a cruzar Música Música No, espera, vienen así Vienen así Vienen así Vienen por la derecha Música Música Pues Yo pensaba que iba a hacer más calor Estoy a gusto Parece que nos pusimos de acuerdo todos Para traer la misma visera Y la misma cabellita Eso ya no tanto Me gusta el marino Bueno chicos Vamos a hacernos un selfie Música 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 Por wifi Genera un wifi Entonces te lo metas por el wifi Música 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 Aquí va a haber... Me parece a mí que al final de la carrera va a haber aquí un poco de merienda de nefos, va a pillar el agua. ¿Puedo poner la cámara en la gorra también? Ya, 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 lo vi. Tengo otra cámara, si quieres tú poner una en la gorra... ¡Qué poco friki sois! Es que tú llenas el cubo por los tres. ¿Cómo está? ¡Hostia! ¿Lo meto con el agua? No, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Como me sepa el agua. ¿A qué? Mínimamente a queso. Ahí ya estaba al ahumado. Esto es ahí ya estaba al ahumado. ¿Qué trae un queso cojonudo? ¡No, hombre! Pero tiene que estar a refrigerio. No, 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 ni de coña. Ni de coña. Medio sorbado. Que me sepa a queso. Yo voy a comer, ya os lo digo. Si no tenéis, no comáis. Yo sí. Y se va a haber un jaleo y no se sabe dónde se metió. Muy fácil, mira. ¿Saco el queso o saco empanada? Manín, ¿quieres empanada? Venga. Entonces hay que sacar el agua ya, porque si no... Toma, Manín. ¿Esta para mí? Esa para ti. Joder. Espera. No estaba preocupada. Jorge, está para ti. Está para mí. Está para ti. No sé cuál es más grande de los dos. Vosotros os peleáis. No, tampoco. Hambre, hambre. No creo que vayamos a pasar. No. A mí me sobra media, ya os lo digo. ¡No! ¡No, hombre de chico! ¡Dónde le puedo! ¡Dónde le pongo! ¡Qué animal! No está cruciente. Tiene que salgan los chorizos. Tenía servilletas ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nada, pichina, quera. Ya estamos aquí sentados en el circuito. Hablamos luego, besitos, chao. ¿Qué tal? ¿Dónde estáis? Ah, muy bien. ¿Pudisteis vernos Garnica? Ah, vale. ¿Tuvisteis que pagar o era gratuita? No te oigo. Hola. Lo cierran. Ah, listos. Ah, llegamos hace nada, 10-15 minutos en nuestro asiento. Es que coges el tren, del tren tuvimos que coger otro tren, después un autobús, pero el autobús te deja como si te deja en la zona de Viasón y tú tienes en el de Monza justo en el otro lado. Y tuvimos que caminar alrededor todo, hasta sentarnos. Vamos, Paco. Sin nada. Un sol, 20 y pico grados ponía el tren. De vez en cuando pasa alguna nube, pero bueno, mayoritariamente sol. Sí, 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 mucho. Y nada, están bien los asientos aquí, son bastante amplios. Estamos, si ves el circuito, es como si fuese un cruasán. Y estamos arriba a la derecha. Sí. Sí, hay una aquí a la derecha. Sí, y aquí hay, aparte, bueno, pusieron un DJ los de Red Bull. Estamos casi todos con las viseritas, así que si ves unas viseras así, azules, una zona de viseras azules en una curva, ahí estamos nosotros. No, 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 así la podéis probar vosotras, si la queréis ahora para probar, para comer, también. Vamos hablando, porque me dijo Laura que su padre iba a llevarla hasta Tocha, entonces a lo mejor como así, así ya me acerco en coche hasta allí. Vale, muy bien, bueno, pues vamos a comer, vale, vamos a comer un poco. Vale, ahora se los doy, besitos, chau, chau, chau. Sí, un átimo. Bueno. Salud, salud. ¿Qué te suena? ¿Qué te suena? La estrategia es la de mojaos, ponerla de mojaos, lo estoy viendo. ¿Saleis con la de intermedios? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Gracias! 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 A ver si le compro es del rack La primero de la DTE Te dan esta amarillo ¿Debería tener vueltas? ¿Todo lo que no tiene? No. No hay en el sitio alto. No hombre, aterriza en el suelo. Tendrá pues a lo mejor ahí también. En la zona valle del centro. Te digo que si hay uno que se pega un ostión contra... ¿Lo sacan en el helicóptero? Contra eso, a lo mejor el helicóptero aterriza aquí. Bueno, sacan en camino hasta ahí y ahí puedo aterrizar el helicóptero. Ahí donde por el circuit de Cataluña puedo aterrizar. Sin ningún problema. Aquella grada la hacía. La hacía. Es que es la única grada que está llena, ¿eh? Porque Carlos Sainz mueve a las masas. Porque Carlos Sainz mueve a las masas. No es la única grada que está llena. No, es la única grada que está llena. No es el mismo problema. No es el mismo problema. Es que la hecha que la hecha. No es el mismo problema. El hambrug está más caliente que la puerta al horno. Vámonos. ¿Qué es eso? ¿El Titchi ese qué es? Una cosita, pero creo que no va a funcionar. ¿Por qué la étrica empieza? ¡Por té! ¿Pero para qué sirve? A ver, creo que no me va a servir. Creo que no me va a servir... Es para sintonizar la tele. ¿Qué es eso? No para después de mostrar la edición. Y que si tú dices, que no me gustara. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Echale un poquito de otra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una cajita Para sutilizar La tele, la TDT Pero es que yo no tengo datos Manín, no tengo tantos datos Mi Jombie Mi Jombie Aún, ponte de pie que vas a salir Dos, uno ¿No tienes años, amigo? No ¿Me permite, por favor? Sí, por favor Espera, vamos Espera, gastamos un poquito Sí, si no, aunque se pongan Bueno, aquí nos vamos a pisotear A ver, qué cosa es esto Joder, esto sí que tiene brujo Nosotros hemos pegado ¿Vamos a nuestra fila? ¿Está la 19? Sí Y con las banderas Muchas gracias Espera, espera ¿Dónde está la bolsa del frío? Aquí Con la sombrita Ponemos las banderas encima Para evitar Nada, esto no sintonizó nada Aquí Para atuar por culo Cuando se acabe No se acabe Acabe a esto Caramba ¿Dónde cuesta uno de estos? Esto tiene palomitas. Bueno, por cabello. ¿Y la gotita? Aquí no. ¿Dónde está la crema? ¿Dónde está la crema? ¿Dónde está la crema? ¿Dónde está la crema? Sí. Hombre, no vendrán. Vendrán en coche. Si tenemos que venir desde Madrid con una nevera de esas. Nos pegamos un tiro. ¡Vamos acá! ¡Lo he hecho y mero que quiero ver! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien abriendo la tela a ver si me ven! ¡Ah! Este van a formular sus líneas. ¡Está ahora! ¿No? ¡Fue사! ¡Gracias! ¡Ya! ¿Y aquella? ¿Pasada? ¡Ya viene otra! Pasa la vuelta, Manín. ¡Toma, Manín! ¡Ya! No ha empezado la carrera y estamos al 50% de las reservas. Esa botella de litro y medio lleva en mi congelador desde el verano pasado. Creo que pueden aparecer protozoos. Puede tener... Está al lado de la merluza del capitán Pescanova. Ahí puede haber vida. Ahora mismo, el... La ecosfera tiene más vida ahí dentro que la ecosfera que tienes tú con el camarón en casa. Pero sigue ahí. ¿Qué camarón? El hermano me casó, me regaló... ¿Cómo se llama? Ecosfera. Ecosfera. El hermano me lo puedes hacer. Whereas el hermano me limpio me he suicidio ¡Gracias! Es una cosa que investigó la NASA, o sea, está cerrado y tienes que darle luz, pero no luz directa. Y con eso crea el alga. ¿Y el oxígeno? Del alga. De las fotos, ¿no? De piedra. ¿Qué cargó ese? Lo que pasa es que es un camarón de dos camisetas. El del club de fans, aquel de camiseta blanca que está ahí animando. Bueno, chavales, que quedan diez minutos. No me lo creo, ¿en serio? Un vamos de palomitas. Mejor que de agua. No, no te crees, ¿no? Y le pongo aquí dos digestivos. Mejor que el caldo de que la gente te quita. No, no te crees, ¿no? El carajo es el acero de los atos. No, no te crees. Pero ya no, en la hora de acero. No, no te crees. No, no te crees, no te crees. Yo con Eli estaba en Monza como al final de la recta de salida, no los veías realmente salir pero allí hay como una pequeña chican y allí es donde estábamos, que era de la recta de salida, el primer sitio donde tenían que frenar, aquí adelantamiento no creo que vayamos a ver mucho, aquí no, vamos a verlos, vamos a casa de tus suegros, a casa de tus suegros ¡Sí! 103.2 ¿Lo oyes bien? Sí, serán los auriculares. Mira, esto ya está fermentando. Ahí vienen, ahí vienen. ¡Gracias! 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 ¡Safety... ¡Safety! Ya, 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 se va mucho. Aplausos 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 No, 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 no lo es, no lo es, aquí es el uno. Mira, 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 aquí hay. Se tira por lo verde, ahí te va. Ahí, la salida lo pasa. Se tira lo verde, lo cierra y aquí funciona. Ahí. Aplausos. 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 Ahora, ahora de la otra parte. ¿Francés? ¿Ahora? ¿Están hablando en francés? En la radio. Yo apenas lo digo. Yo no sé. No sé. Ya lo sé si lo estamos. ¿Se va al safety? ¿Se va al safety? Sí. ¿Se va al safety? Sí. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Andar. Gracias. 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 ¿Cuánta goma aquí? Sí. Hola, 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 hola. Son los restos. ¿Vamos? Sí. Pertificados. A ganar. Malditos muertos. Malditos muertos. Un chicle, ¿no? Sí, un chicle. Esto, mira, lo pones en una bolsa de caminados, la llevamos a la piscina y algunos pisos. Regalé. Voto por Carlos. Agus, depende del día que lo dices. Está aromatizado. Sí, huele a sesenia. Que flipas, ¿eh? Sí. Sí. Hostia, ¿y eso es para salir? Espeza artificial. Me le mata el cutre, ¿eh? Que raspa como un demonio. Es calón, ¿eh? Claro. Y para salir ahora... Hay que pegarse por aquí. Por ahí, ¿no? Gracias. Gracias. ¿ espaço aquí? Gracias. Ahora me voy a pegar por la izquierda, ¿eh? Por la izquierda, ¿no? Cue por aquí. Gracias. 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 Voy a hacer líneas de condición. Bueno. Voy a hacer líneas de condición. Hombre. Se nos están acumulando los fanáticos del motor. Me han revolucionado. Mándame. Mándame refuerzos para hacer líneas de contención. Ahora voy a Erio al depósito aquel de... Tienen las riadas de gente. Pero es eso, que ver cómo lo están gestionando. Si tienen autobuses y van llenando. O si tienen a lo mejor seis filas de autobuses y te vas entrenando en una fila igual. Llenan y hay otro. Salen, salen, salen. ¿Ya viste cómo de la que vinimos era así? Lo. Bien. No. Y mi birra. Gracias. Gracias. Gracias.